Yo soy Carlos Romero Aranda, soy el Procurador Fiscal de la Federación. ¿Qué hacemos en la Procuraduría? La Procuraduría Fiscal de la Federación es el órgano que se encarga de ser el consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero también es el abogado del presidente en materia fiscal. Nosotros estamos divididos en cuatro. La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene cuatro subprocuradurías. La primera es la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta. Ahí es donde se analizan todas las iniciativas de ley que en materia fiscal o administrativa va a presentar el Ejecutivo Federal. Y asimismo en materia presupuestaria también se resuelven consultas de la Administración Pública Federal. Tenemos la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros. Ahí se analizan todas las materias que tienen que ver con la materia financiera, pero sobre todo con los órganos financieros del gobierno federal. Y se resuelven también algunas consultas y se analizan y se opinan sobre algunas iniciativas de ley en materia financiera. Tenemos la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparo, que es donde se lleva a cabo la defensa del Ejecutivo Federal, así como el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en las leyes fiscales y financieras, que son materia de competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por último tenemos la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que es donde se persiguen los delitos fiscales y financieros. ¡Gracias!